Los mejores accesorios gamer para celulares En la actualidad el smartphone se ha convertido en una de las plataformas más importantes para jugar y aunque es cierto que las consolas ofrecen una oferta de juego superior debido a su hardware y mayor comodidad gracias a los controles con los accesorios que se citan a continuación, un usuario podrá mejorar su experiencia de juego e incluso podrá equiparar ciertos aspectos importantes a una consola como son los controles y es por esto que si estás interesado en sacar el máximo provecho del smartphone este video puede ser interesante para usted GameSir X1 BattleDock Hasta ahora la forma más fácil de disfrutar de una verdadera experiencia de juego en un celular siempre había sido conectando un gamepad bluetooth pero ahora existen otras opciones en el mercado como el GameSir X1 BattleDock Este accesorio permite integrar cualquier teclado y ratón para controlar juegos móviles El GameSir X1 funciona con la mayoría de los juegos de disparos en primera persona y juegos de batalla en línea multijugador como PlayerUnknown's Battlegrounds El X1 BattleDock admite dispositivos iPhone con iOS 7 o superior y Android con versiones 4.0 o superior a través de conectividad bluetooth 4.0 Su precio es $31 GameSir BX AimSwitch El GameSir BX AimSwitch consiste en un teclado inalámbrico y un ratón cableado que permite al usuario concentrarse mejor en lo que está jugando al eliminar las teclas que no utiliza y es muy recomendable si eres un jugador de MOBAs y FPS El teclado es mecánico y el enlace se realiza de forma inalámbrica mediante un dangle que viene incluido con el producto mientras que el mouse se conecta al teclado por USB El GameSir BX AimSwitch es muy versátil Es compatible con dispositivos móviles, PC, Playstation 4, Xbox One e incluso Nintendo Switch Este accesorio es ideal para quienes deseen eliminar teclados voluminosos o reemplazar mandos menos precisos Su precio es $100 IPG APG 9057 El dispositivo IPG APG 9057 es una pistola gamer bluetooth compatible con dispositivos iOS y Android y es ideal para todos aquellos que les gustan jugar títulos de disparos en primera persona en sus smartphones IPG APG 9057 viene acompañado de un pequeño mando al estilo Wii e incluye un soporte que puede alojar teléfonos con pantallas de hasta 6 pulgadas En cuanto a controles, el IPG APG 9057 tiene pad direccional, dos joysticks analógicos y botoneras completas además de un motor para funciones de vibración Este accesorio está provisto de una batería recargable de 600 mAh que le otorga una autonomía de 20 horas aproximadamente Su precio $77 Samsung Gear VR Las gafas de realidad virtual siguen siendo importantes para muchas compañías en el sector audiovisual y actualmente existen dos categorías En la primera se encuentran las más completas como las HTC Vive o las Oculus Rift que necesitan un PC para funcionar y las del segundo grupo son las que requieren un smartphone, como por ejemplo la Samsung Gear VR que además incluyen un pequeño control diseñado por Oculus Las Samsung Gear VR son quizás las mejores gafas del mercado para smartphones pesan 345 gramos y cuentan con acelerómetro, giroscopio y sensor de proximidad El mando está provisto de touchpad y un gatillo, además de detección de movimiento lo que le permite interactuar más rápido y mejor con las aplicaciones pudiendo hacer acciones como apuntar, disparar, arrastrar o inclinar entre otras El precio de la Samsung Gear VR varía entre los $60 y $100 aproximadamente Controlador Bluetooth para Smartphone Lógicamente el accesorio más relevante para quienes juegan habitualmente con sus smartphones es sin duda alguna el Gamepad y si bien es cierto que la oferta de estos accesorios es tan amplia que amerita un video aparte para este video en particular se tomará como referencia el GameSear G4S uno de los mejores mandos disponibles en el mercado El diseño del GameSear G4S es similar al de un control de Xbox con sus dos joysticks analógicos asimétricos tiene pad direccional, botones de acción AB, XY, Start, Select, L1, L2 y gatillos R1 y R2 Este mando es ergonómico y sus empuñaduras tienen un acabado rugoso para un mejor agarre se puede conectar por Bluetooth a dispositivos Android y también es compatible con PlayStation 3 pero para la conexión con un PC se requiere un adaptador USB de 2.4 GHz el cual viene incluido La batería es de 800 mAh la cual le otorga una autonomía de 30 horas de juego aproximadamente su precio 43 dólares